9 de cada 10 personas con apnea del sueño no sabe que la padece. ¿Cómo se puede prevenir eso? ¿Cómo diagnosticar también los trastornos al dormir? Sebastián Fuente nos va a contar más al respecto en el Día Mundial del Sueño que se conmemora hoy. ¿Qué tal, Seba? Hola, ¿cómo estás? Macarena, Sebastián, bueno, ya estamos a viernes, seguramente muchas personas tienen bastante sueño, sueño acumulado. Bueno, el Día Mundial del Sueño es hoy, finalmente, y queremos conocer detalles entre esto de la apnea del sueño, cuántas horas hay que dormir finalmente para poder reponer la energía. Estamos con el doctor Pablo Brogman, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina del Sueño, y también médico de la Red de Salud de la Universidad Católica, para que nos cuente más detalles en este Día Mundial del Sueño. Hay mucha gente que tiene apnea y no lo sabe, eso es un gran problema. ¿Cómo estamos? Buenos días. Sí, buenos días. Miren, es súper importante para nosotros en este Día Mundial del Sueño dar a conocer la gran cantidad de personas que tienen patologías del sueño. Primero que nada, las apneas obstructivas del sueño son un tema frecuente, muy frecuente, tanto en adultos como en niños. Nosotros tenemos que las personas que roncan o tienen una estrechez de la vía aérea empiezan a producir sonidos de noche, a respirar por la boca, y finalmente eso lleva a las apneas obstructivas del sueño. No es un porcentaje despreciable, en adultos se supone que un 10 a 20% ronca al menos, y un gran porcentaje de ellos tiene amnias obstructivas del sueño. Las amnias son tratables, hay un espectro de tratamientos muy grandes que van desde tratamientos de otorrino, tratamientos de posición, y finalmente, no es cierto, las mascarillas del CPAP, que es un aparatito que cada día está más simple y más fácil de usar, y que para nosotros es muy importante que se tome conciencia como nivel de salud pública de esto. Pero está dentro de la red de salud este aparatito que también le permite a muchas personas poder tener un buen dormido. O sea, en general está cubierto por varias formas de seguros y de coberturas, pero nosotros deseamos que en el fondo el futuro, la trascendencia que tienen las apneas obstructivas del sueño y sus consecuencias, esto sea un tema que se tome conciencia y que sean garantías que los pacientes puedan acceder a ella. Bueno, estamos en el Día Mundial del Sueño, ¿nosotros los chilenos dormimos poco en general? Muy poco, somos uno de los países que duerme más poco, eso es parte un poco de nuestra cultura, los países más latinos duermen menos que los anglosajones en general, y a lo largo del tiempo se ha ido deteriorando. En la encuesta nacional de salud, la última, nosotros pudimos ver que dormimos alrededor de 5 horas los adultos, muy por debajo de las 7 horas recomendadas mundialmente. Niños, quiero decirlo, niños se han alterado mucho, especialmente los adolescentes, los adultos jóvenes, gracias al uso también de tecnología y cambio de los hábitos de sueño. Se están acostando muy tarde, viendo mucha televisión, ocupando mucho el celular, y todo este uso masivo de pantallas bloquea la melatonina, nuestra hormona del sueño, y por otro lado también produce un tema de dependencia social, de mantenerse despierto hasta muy tarde. O sea, el sueño lo estamos cuidando muy mal hoy en día. ¿Qué pasa con esto? Porque muchas personas tienen horarios de trabajo que son en horarios extremos, es decir, por ejemplo, aquellas personas que se entran a las 4 de la mañana o a las 5, trabajan hasta las 3, otros que entran a las 3 de la tarde y salen a las 12 de la noche. Entonces, ¿cómo funciona eso? Porque en muchos casos, y nos ha tocado como experiencia, que empiezan a pasar los días y de repente uno dice, bueno, me voy a acostar, y pasa todo el día durmiendo para reponer este sueño que no se ha logrado obtener. Eso es un fenómeno que se llama jet lag social, que es lo mismo que pasa como cuando uno vuela en un avión y que llega trasnochado un jet lag del avión, eso se ve también de un fenómeno social. Es muy malo, en realidad hay que tratar de evitarlo, tratar de tener un ritmo que se acorde al cronotipo que uno tenga, que es el cronotipo, hay varias maneras de vivir, digamos, el sueño y la vigilia. Se habla como de pájaros, las alondras se despiertan muy temprano, las lechuzas más bien de noche. Y hay un gran grupo entre medio que son adaptativos, la mayoría de nosotros somos adaptativos, entonces nos podemos adaptar a horarios extremos, pero hasta cierto punto, porque en algún momento ya no nos podemos adaptar y nos pasa la cuenta y dormimos mucho. A largo plazo eso tiene un riesgo cardiovascular alto, un riesgo para la obesidad, diabetes, etc. Entonces no es bueno tratar de hacer mejor una rutina más ordenada y acostumbrarse a los horarios que uno tiene con un buen sueño y adecuado. ¿Qué recomendación le podemos entregar a los niños principalmente, sobre todo a los padres que están mirando ahora, y que les cuesta que los niños se quedan dormidos, puedan tener un buen dormir? Súper importante la pregunta, yo creo que los niños y los adolescentes son nuestro futuro en el sueño y ellos hay que educarlos, y ese es el rol de nosotros como papás. En el fondo el sueño es un hábito, rutina, o sea, primero que nada ser ordenados, dormirlos a las horas, los que deciden son los papás, hay que acordarse de eso, entonces tratar de meterles la rutina de que siempre a la misma hora y siempre despertarlos a una hora igual. Por otro lado, súper importante, luz y oscuridad. El día con mucha luz, exponerlos al sol, que estén afuera, que hagan cosas al aire libre, y en la noche oscura, que no ocupen luces, que no ocupen estos espantacucos que los pueden despertar, que traten de evitar el contacto de la retina con una fuente de luz. Doctor, muchísimas gracias por hacer todas estas recomendaciones. Gracias. Bien, y conversamos con el doctor Pablo Bronkman en este Día Mundial del Sueño, muy importante sobre todo tener estas consideraciones. Maca, Seba, hay que cuidarse, ¿ah? Nosotros que nos levantamos temprano y toda la gente que tiene estos horarios extremos, y que pasa todo el día durmiendo, por ejemplo, para reponerse, hay que tener mucho cuidado con eso. Y sobre todo para los niños, ¿ah? Quitarles los aparatos electrónicos para que puedan tener un buen dormir. Maca, Seba. Sí, pues, bueno, ahí le pido algunos consejos también para aquellos que tenemos este turno de bastante madrugada. Gracias, pues, en el Día Mundial del Sueño, me imagino que muchos también le hacen honor. Gracias, Seba, nos vemos.